Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo Si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda el código APOYA a un creador es ZUNKA-WIKASHA Como lo estas viendo en pantalla ZUNKA-WIKASHA Vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchisimas gracias Muy buenas tardes gente bonita de Youtube Se han venido al canal Yo soy ZUNKA-WIKASHA, el dios de la horda En otro video guia de Fortnite Salvar el Mundo Así es finalmente llegaron las armas míticas Tan esperadas con el Rey de la Tormenta Mítico tan esperado Finalmente un modo de juego nuevo entre comillas Por así decirse porque si ustedes recordaran El Rey de la Tormenta llegó hace un año más o menos a Valle de la Toso En diciembre en la temporada 7 Entonces pues bueno finalmente tenemos contenido de calidad Creo yo en Fortnite Salvar el Mundo Y el día de hoy pues vamos a hacer la primer guia de estas armas que son míticas Así es son las más poderosas que existe en todo Fortnite Salvar el Mundo Había muchas dudas antes de que llegara este modo de juego Porque mucha gente decía las va a tirar las armas Va a ser el esquema completo Bueno va a durar el modo del Rey de la Tormenta Cuanto tiempo es un modo de juego limitado, ilimitado, etc, etc Antes de comenzar este video te recuerdo que puedes regalarnos tu poderoso like Si te gustan mis videos no olvides compartir y activar la campanita de notificaciones Todos teníamos esas dudas Pero bueno el modo de juego del Rey de la Tormenta por lo que dice Epic Games Es un modo de juego ilimitado O sea siempre va a estar ahí No se va a ir Entonces si tú eres un poder bajo Apenas vas empezando a salvar el mundo Todavía no llegas a Twin Peaks, a Cumbres Leñosas Todavía no eres poder 122 Que es el requerimiento para poder acceder a la misión del Rey de la Tormenta No te preocupes Este modo de juego siempre estará ahí Entonces con calma Ve subiendo de poder Sube tus esquemas Sube tu investigación Tranquilo Para que tú puedas llegar bien poderoso a luchar contra el Rey de la Tormenta Porque es la batalla más épica Más mítica Más difícil que existe en todo Fortnite salvar el mundo Y bueno habiendo dicho esto Vamos a ver este set de armas del Rey de la Tormenta Previo a hacer el review Hacer esta guía de la cólera del Rey Que es un lanzador explosivo láser El más poderoso que existe Yo creo que el arma a distancia Y de todas las armas que hay en Fortnite salvar el mundo El más poderoso Llega a ser hasta 2.600.500 de daño Es devastador Y bueno vamos al libro de colección Recuerden que son 5 el set de armas El azote del Rey de la Tormenta que estamos viendo aquí Es el fusil de asalto Es el brazo del Rey de la Tormenta Tenemos la masacre del Rey de la Tormenta Que es el ojo del Rey de la Tormenta Y es una pistola Es una pistola Y tenemos por acá la cólera del Rey Que es el lanzador explosivo Todas las armas a distancia Aquí voy a parar Utilizan células de energía aguas Y recuerden que antes de la actualización 11.20 La gente de Epic No nos había comentado Que iba a hacer ajustes a los lanzadores explosivos Antes tenían un periodo de vida muy corto Pero no consumían munición Y ahora consumen munición Y tienen un periodo de vida más largo Y bueno Consumen Esta cólera del Rey Es un tragabalas De célula de energía Tremendo Aguas Tenemos la devastadora del Rey de la Tormenta Que es la espada Que es el cuerno Y tenemos también por ahí La ira del Rey de la Tormenta Que es el puño Es el mismo de Va a enrollar la herramienta de colección Este es devastador También Devastador Es un monstruo Todas las armas de la Tormenta Son un monstruo Y bueno Vámonos rápidamente A los esquemas El día de hoy Le tocó a la cólera del Rey Ya tengo la espada también Ya tenemos dos esquemas de cinco Y bueno Dice Cargar esta arma Hace que el láser Se divida Y golpea Varios objetivos En cadena Cuanto mayor sea el tiempo de carga Más aumentarán las divisiones Hasta en un máximo de tres Los disparos cargados Generan más calor Y consumen Más munición Recuerden Ya consumen munición De cédula de energía Guarden sus Pilas grises Sus pilas grises Que las dan los coches Dan este Por ahí Los parquímetros Por ahí Los cofres de la tormenta Vayan guardando Sus pilas grises Sus tornillos Y consume Ya saben Polo explosivo Que se hace con carbón Y mene en bruto Los perks Doble daño crítico Full perks Tenemos elemento físico ¿Por qué? Porque estamos Utilizando Contra los Cristales del Rey de la Tormenta Y para poder ayudar Algunas personas Suscriptores Estamos yendo también A YouTube O aquí en la plataforma Posiblemente el día de hoy Vamos a estar en directo Y ayudando a una o dos personas Poderes obviamente altos No vayan a querer Pues poder 65 Ese tienes que ser Poder alto Para que te dé la misión Es 30% de índice crítico Y daño Esos son los perks ideales A título muy personal Me hubiera gustado Ponerle doble índice crítico A veces batalla Les voy a ser sincero A veces batalla Para ser crítico Pero cuando lo hace Wow Wow Vean el DPS Que traemos ahorita Con este build 552 mil 945 de daño Por segundo Tenemos daño 460 mil 787.5 Daño a la cabeza 460 mil Igual 787 Probabilidad de golpe crítico 38 Daño de golpe crítico 320 Cadencia y disparo 1.2 Alcance 3.072 Tiene muy buen alcance Aunque a veces batalla Voy a ser sincero Vida útil 150 Impacto 31 mil 167 Capacidad de calor 100 Y generación de calor 40 Aquí bueno Vamos a ver El último perk Mucha gente Pudiera poner Cadencia de fuego O daño a monstruos De la bruma Pues yo no lo haría Aquí tenemos igual Daño a monstruos De la bruma Y jefes 30% de daño 135 de daño Más daño crítico Elemento de energía Yo lo dejé a físico Porque lo busco Para romper los cristales Del rey de la tormenta Y daño físico Es más poderoso Daño crítico Aquí podríamos poner Cadencia de fuego Capacidad de calor Daño Índice crítico Y aquí también Índice de enfriamiento Índice crítico Daño O cadencia de fuego Pero Yo lo puse Doble daño crítico Elemento físico Y 44% de daño 30% de índice crítico Y daño Creo que es El setup El build La manera de llevar Los perks Más poderosos Para cualquier misión Y para los cristales Del rey De la tormenta Ahora Vamos a salir rápidamente Ya lo vieron Está muy fregón Es el cráneo De aquí salen Los lásers Vean Es el cráneo Mismísimo Del rey De la tormenta Y bueno Vamos a salir rápidamente Y vamos a ir Al equipo de héroes Yo generalmente Cuando utilizo Lanzadores explosivos Explosivos Y hemos hecho Algunas guías reviews Ustedes se han dado cuenta Que yo nunca Los buffé O sea Nunca utilizo A Penny Voladora Que este héroe Pues nos aumenta El daño Hasta un 50% De comandante De los lanzadores explosivos Que se llama Explosiones más rápidas Pero en este caso Lo voy a hacer Para que ustedes Puedan ver más o menos El poder que tiene Este lanzador Que es devastador Yo imagino ya En algunos canales De habla inglesa De algunas personas Americanas De otros continentes Que fueron los primeros A sacarlos Ya lo tiene Pero esta guía Yo la quise hacer En español Y tratarla de explicar Lo mejor posible Aumenta Penny Voladora Recuerden que Como comandante 50% El daño De los lanzadores Y como ventaja estándar O sea de apoyo Un 17% Es bastante Es un Es un héroe muy bonito Y bueno Llevamos el perk Vamos a ver Aquí Vamos a ver Vamos a cambiar esto Puede haber dos Llevarlo con esto ya a tope Ritmo de batalla Subobleas Fuerza sauria Supervivencia Y lo recarga el diablo Ahora También hay otro Que lo estuve probando Aquí lo vamos a cambiar Con De regreso al pasado Y lo vamos a hacer En vivo Ok De regreso al pasado Y vamos a activar Rápidamente De regreso al pasado Vamos a poner A Isa Prehistórica Vamos a activarlo Donde está Isa prehistórica Aquí está Y bueno Tenemos aquí Subobleas Tenemos piel sauria Con Isa prehistórica Recuerden que es un héroe Dinosaurio Que nos da escudo Y aumenta la armadura En un 100% Como comandante Pero como ventaja estándar O sea de apoyo En un 33% Tenemos a Queen de escenario La pete mal Queen de escenario Que es uno de los héroes Estéreo De los mejorcitos Que hay Que el recolector Objetos metálicos Tiene un 32% De probabilidad De proporcionarnos Subobleas Estas subobleas Nos dan Riff rockero Que aumenta el daño De arma En un 50% Y la velocidad De ataque cuerpo a cuerpo En un 32% Durante 8 segundos Bestial Tenemos fuerza sauria Con el señor Jones y Rex Para activar De regreso al pasado Que por cada segundo El 3% Se añade De daño Al arma De tu salud global O sea de la salud global Que tú tengas A mayor salud Cada segundo Vas a darle el 3% De daño A tu arma A distancia Ese es el señor Jones y Rex Tenemos por acá Supervivencia Ya saben que a mi Siempre me gusta Para podernos mantener Siempre matando Y regenerando salud Las eliminaciones Se curan con 39 de salud básica Durante 3 segundos Estas se recargan Con eliminaciones Adicionales Aquí puedes poner Otro héroe Etcétera Etcétera Y traigo Lo recarga El diablo Ya sea con Soldado Calavera Jonesy O Skull Trooper Skull Trooper Jonesy O con Gold Trooper Ramírez Que bueno Se llama Lo recarga El diablo La ventaja Estándar Tras recargar Aumenta el daño De las armas En 15% Durante 5 segundos Cuando recarguemos El lanzador explosivo Tendremos 5 segundos Para obtener Un 15% Más de daño Eso debe dejar De ventaja Estándar O sea De apoyo Llevamos Aerotorretes Estacionar Y subidón De adrenalina No voy a llevar Al campo De ralentización Porque no me voy A tratar De acercar Al Smasher Lo voy a tratar De Pues tenerlo A la distancia Y ver Para que ustedes Vean Cómo va a caer De 1 2 O 3 Disparos No soporta Más un Smasher Pero Vamos a ir A la zona Más letal De cumbres Vamos a ir A la zona 140 Que les parece Vamos a la zona 140 Y vamos a buscar Un Smasher Ya sea Elemental Ya sea De fuego De agua De naturaleza O un Smasher De daño físico O sea No elemental Y vamos a ver Cómo es que Este lanzador Explosivo Lo va a destruir Yo voy a poner La misión Y no me tardo En lo que carga En 20 minutos Yo regreso Gente de YouTube Regresamos Después de como 30 mil horas De tiempos de carga Pues bueno Vamos a tomar La cólera del rey Vamos a utilizarlo Y bueno Vamos a Farmear Unas bubleas Vamos a picar metal ¿Qué les parece? Ya nos dio Dos bubleas Ok Vamos a dejarlas Aquí Traemos el varón Para movernos rápido Vamos a romper Un poquito de metal Más Ando un poquito Lagueado Una disculpa Megacable Anda bastante mal El día de hoy Pues realmente Hace ratito Hace ratito No podía Ni siquiera Jugar Tuve que El modem Reiniciarlo Como 3 o 4 veces Ya saben Problema de la tecnología En internet Vamos a picar Un poquito Más de metal Y vamos a buscar ¿Qué les parece? Un smasher O dos smasher Elementales Ya tenemos Las subobleas Necesarias Ya tenemos Las subobleas Necesarias Con estas subobleas Para no hacer el video Tan largo Nada más Para que ustedes vean El poder devastador Este lanzador explosivo Esta arma a distancia Es la más poderosa Vuelvo a mencionarles Que existe en todo Fortnite Salvar el mundo Vean señores Vean Así Mejor no se podía Mejor no se podía Vamos a consumir Obleas Vamos a cargar Vean la carga Vean la carga Vamos a comernos Una suboblea Otra vez Uno Dos No hizo crítico Vamos a comer Una suboblea Vamos a darle Vean Este es crítico Vieron Vean Wow Ahí está Ahí está Ustedes se dieron cuenta Vean Y sin comer su boblea Es una máquina Una máquina Poderosísima Generalmente Batalla de repente Para ser crítico Les voy a ser sincero Batalla Vamos a ver Vean ahí Pum Vámonos Con unos señores Con unos señores Vamos a buscar otro smasher Toda tenemos dos subobleas Que les parece Yo agarre y me engolocine Con las subobleas Ustedes se dieron cuenta Ese smasher Batalló para ser crítico Es algo que yo me he dado cuenta Esto es Es normal A veces batalla Bastante La cólera del rey Para hacer daño crítico Pero Bueno Ahora si Que armas hay perfectas O esquemas hay perfectas En salvar el mundo Todas tienen sus detalles Pero este Pero este en especial Es simplemente Avasallador Simplemente Es monstruoso Es completamente Monstruoso El daño Que puede hacer Lo contundente Lo contundente Que puede llegar a ser Tu combate Con este tipo De lanzador explosivo ¿Verdad? No es un lanzador explosivo Como el desatomizador 9000 aguas Tiene sus aplicaciones Por así decir Porque si se dan cuenta Hay que cargarlo Como el lanzador noble Para que golpee Varios objetivos Entonces Hay que tener cuidado Como utilizarlo Si ustedes se dieron cuenta Ya traigo Me gasté 400 Prácticamente células de energía Vamos a buscar un smasher Por aquí se oye uno Mira Ok Con uno Ahí viene Vean De un solo golpe Casi lo maté De un solo disparo Ese no hice crítico Tampoco ese Fueron 3 disparos Pero si ustedes se dieron cuenta Se percataron Hay que tener buena puntería Pum Vieron Impresionante Simplemente impresionante Y no comí su boblea Aguas eh Si se dieron cuenta No comí su boblea O sea No consumí ninguna su boblea Vamos a ver si por ahí Tenemos otro smasher Tenemos el cofre de la tormenta No lo vamos a hacer No queremos meternos en problemas Este lanzador explosivo No es para hacer cofres de la tormenta Es para monstruos de la bruma Pero no para Hacer cofres de la tormenta Vamos a tirar este Vean Como llevamos varios objetivos Con el solo disparo Y tenemos aquí esta bruma Pues como si nada Verdad Gastándonos las Este Las pilas grises Las municiones Y bueno Vamos a ver si por ahí Escuchamos otro smasher No No escucho otro smasher Este Creo que ya Nos matamos los dos smasher Que hay en el mapa No hay otro Creo Vamos a darle una vueltecita Rápido Y si no pues ya nos vamos Para que ustedes este Vayan a intentar Defender Desafiar Salir victoriosos En la pelea del rey De la tormenta mítico Tengo una guía Como mencioné Que estoy armando De los tips y trucos Que a mi me han funcionado Es un modo de juego Bastante difícil Puede ser un poco caótico Puede ser un poco Frustrante Hasta ciento punto Este Yo lo entiendo Pero Es muy La recompensa Cuando ya ves tu esquema Del rey de la tormenta Dices Wow Valió la pena Este Las cinco o seis horas Los mil intentos Que hice Porque ya soy acreedor A uno de estos esquemas míticos Que solamente Muy pocas Personas Al día de hoy Este Son acreedores A estos esquemas míticos De Fortnite Salvar el mundo Por allá veo algo rojo No No ya no Aquí es donde comenzamos Creo Aquí es donde comenzamos Gente de YouTube Creo que aquí fue donde comenzamos El video Y pues bueno Esta fue la guía Del lanzador explosivo Del rey de la tormenta Mítico La cólera del rey Vamos a ver La prueba a distancia Vean No llegó Vean no llegó Les doy diciendo Que el alcance Es muy corto Me he dado cuenta Vean No llega No llega El alcance Es un cuanto corto Entonces hay que tener cuidado No es un lanzador Este Que tenga Mucho alcance Pero tiene un poder Simplemente Impresionante Y pues nos vamos Con pasos alegres Ven y voladoras Se despide todos ustedes El tío Zunca Wikasa El dios de la horda Esta fue la guía De la cólera del rey El nuevo Lanzador explosivo El arma más poderosa A distancia Que existe en todo Fortnite Salvar el mundo Este No es top tier Es god tier Es de dioses Obtener este Lanzador explosivo Muchísimas gracias Que tengan un excelente día Hasta la próxima Bye bye